Mayalín Matos estuvo integrada a la brigada Henry Riff que combatió la COVID-19 en el desierto de los Emiratos Árabes. Fue esa su primera misión internacionalista en 23 años de servicio como licenciada en enfermería. No más llegó de la nación hermana y se integró al grupo de valientes que en casa también enfrenta la pandemia. Hoy es parte del equipo que trabaja en Zona Roja del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Si tuvimos el valor para ir a un país extranjero, también tenemos que dar el paso al frente para trabajar aquí con nuestros pacientes. Ella es uno de los tantos ejemplos de profesionales de la salud que hoy se unen en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes a la COVID-19, enfermedad que en Granma ya tiene un acumulado de alrededor de 1.100 casos positivos. El Hospital Carlos Manuel de Céspedes no es el hospital COVID de la provincia, pero por la incidencia de tantos casos, fundamentalmente del municipio de Bayamo y los municipios aledaños que llegan a nuestra institución y al pasar por la consulta de respiratorio, dar tiras positivas, es decir, el test de antígeno, entonces decidimos habilitar una zona roja donde podamos diferenciar esos pacientes de los que son negativos y de los negativos que no tienen el riesgo tan alto como otros que sí. La medida es parte de las estrategias para contrarrestar el avance de la enfermedad en la provincia. Anexo, en la UCI del centro, una extensión para el paciente grave, estable y de cuidado, pero también una consulta externa de respiratorio donde se atienden y clasifican los que llegan con sintomatología antes de que sean enviados a las instituciones COVID de Granma. Diariamente en la consulta de respiratorio se ven un aproximado de entre 30 y 40 pacientes. El protocolo es pasar primero por la consulta de respiratorio, ahí se le toma un test de antígeno, que es la llamada tira rápida. Si está positivo en dependencia del grado de riesgo que tenga el paciente, entonces pasa a esta zona de acá. El Hospital Céspedes tiene sus grupos de trabajo creados para la tarea. Hoy se ha llamado desde este centro a la no permanencia innecesaria de la población, a la disciplina y al cumplimiento estricto de protocolos y medidas de bioseguridad, porque se trata de cuidar la vida de todos y respetar el trabajo de los profesionales, como la internacionalista Mayelin Matos y todos sus colegas en riesgo. Catius Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.